Capítulo 2 de nuestra serie con el Leicester City y empezamos con ya cositas, vemos como Mendy se va, un Mendy que llegó con bastante expectativas, un Mendy que llegó, si mal no recuerdo, de hecho llegó para suplir, intentar suplir a N'Golo Kanté en su momento, no le fue bien del todo en el club y ahora acá deja justamente nuestras filas, lo pongo como para representar que ya varios de los jugadores que teníamos en lista de transferencias se fueron, no nada más él y por cierto a prácticamente todos le pusieron una F y abajo me decía que podía negociar 400 mil, 600 mil más, por 500 mil en promedio no me pongas una F en todo caso, no solamente hay ventas, también hay fichajes y es que ustedes me dejaron varios en comentarios, varias opciones y pues decidir por alguna, vemos Liverpool central, nos pedían traer un inglés, dejaron la opción de Joe Gomez, también evidentemente estaba la opción Godfrey, estaba la opción incluso Consa por ejemplo, pero la neta se me hizo interesante lo de Joe Gomez, les ofrezco a Johnny Evans y 20 millones de libras esterlinas pero nos iban a decir que no, de hecho justamente aquí aparece Harvey Barnes, es un jugador muy solicitado tanto en ofertas de transferencias como mismamente en cuanto yo oferto por alguien, me piden a Harvey Barnes porque Harvey Barnes al parecer es muy bueno en el FIFA y todos los equipos lo quieren, yo quito esto, evidentemente no, les voy a dar a Harvey Barnes, es mi MSO titular, hoy vamos a ver algunas cosas, no nada más fichajes y ventas, vamos a ver partidos también y ya les voy adelantando, es increíble lo malo que soy en este imbécil juego, soy malísimo, no se me da para nada, he jugado como 7, 8 partidos entre Moncarrera y Ultimate Team y habré ganado un par, soy muy malo realmente, he empatado a algún otro pero soy muy malo, ya veremos como se me termina dando porque no me gusta ser así, la neta, hay que intentar mejorar un poquillo. Al final de toda la negociación lo terminamos cerrando en 30 millones, creo yo que es un precio interesante, puede ser un poco extra pagado porque ya tiene 25 años y no va a mejorar mucho pero algo va a mejorar, ustedes confíen en mi, algo va a mejorar sin duda alguna. Le quitamos un poco la prima de fichaje que nos la pedía bastante alta, por cierto estaba siendo bastante frillito estos días, es obligatorio prácticamente traer tu sudaderita, tu chamarra porque se siente bastante el fresco. Ahí quitamos la prima, insisto les dimos un poquito más el salario y termina cerrando un Joe Gomez que en el Liverpool de repente van a sensaciones en la realidad pero que normalmente dices como ya da el salto por favor, ya dame ese salto de calidad que necesita tu carrera y creo que pues en reglas generales nunca lo ha dado. Vemos a las oficinas, la animación esta de la llegada, creo que esta es como de jugador estelar, no estoy muy seguro porque hay otra donde nada más sale como con el teléfono como diciendo Eh si ya te di que llegaste bien, bien carnal que bueno que ya se saca y ya después llega, aparte la dejé porque sale Yuri Tielemans, creo que en la otra no había salido Yuri, sale nuestro capital Jamie Vardy, compañeros en selección inglesa seguramente en algún momento. Yuri Tielemans que también le dijimos por ahí que había interferido un poquito en el fichaje de Cohen Castles y un Joe Gomez que yo creo que va a aportar bastante, no insisto, hay que ver que va bien en este FIFA, hay que ver que funciona, que no funciona. Pero pues en teoría este es el típico central prototipo FIFA tal cual, un jugador bastante rapidito, con nada mal físico, con buena defensa, incluso buena salida. Nos dan una C, bueno vamos mejorando, con Castles nos dieron una F si es que no estoy mal, 82 de media o al menos ahí salen 82, pero según yo tiene 81, entonces no termino de entender que es ese número que pone al inicio porque vean ahí a la derecha justamente sale 81 de media, entonces bueno, no sé, el caso es que nos pusieron una C, yo creo que no está mal, yo creo que es un muy buen fichaje, creo que necesitamos reforzar sí o sí la defensa y ya vamos por uno, pero no nada más uno, vamos por el siguiente, directamente desde el Bayer Leverkusen, directamente desde Ecuador, vamos a ir por un jugador que en la realidad me gusta bastante que me ha sorprendido, no lo he visto mucho, pero de repente que veo la Bundes, en general el Bayer Leverkusen me parece un equipo interesantísimo, como bastante entretenido de ver y un jugador que me sorprende mucho y que me gusta mucho en la realidad es Piero Incapié, aparte tiene Real Face en el FIFA, me aceptan a Johnny Evans entonces todo, todo encajó, me gusta en la realidad, lo conozco en la realidad, en el juego va bastante bien porque es buenísimo te puede jugar de lateral, pero lo vamos a usar evidentemente más de central, Real Face, te aceptan a un jugador que hasta el momento no había recibido ofertas por él yo sé, insisto, Johnny Evans en la realidad con el Aster ha impresionado, porque la realidad es que no creo que se esperara tanto y ha cumplido las mil maravillas pero pues acá no, vemos ahí el Real Face, creo que incluso tiene un tatajito en el cuello, no estoy del todo seguro si se alcanzó a ver o si fue nada más como me dio impresión mía, pero viene Piero Incapié, 4 años importante, le vamos a aumentar bastantito el salario 40.000 libras esterlinas semanales es lo que le vamos a terminar dando bueno acá, ah claro, porque quería que viera nada más, dije porque lo estoy haciendo, que se baja en las dos en FIFA el pasado nada más te bajaba el presupuesto salarial y ahora cuando ofreces una cantidad también te baja en el salarial y también te baja en el de transferencias en el presupuesto para transferencias, porque ahora ya no hay barrita que muevas y asignes más a una u otra cosa entonces Piero Incapié, otro de los fichajes que hicimos, 2, ahí está haciendo las pruebas médicas, los pasa con ningún tipo de problemas se pone ya la playera de Leicester, el color azul le queda bastante bien, Pirlo con Piero Incapié, un jugador que trazos largos le vienen bastante bien y que aquí sí, me dan hasta un premio, un trofeo, no sé cómo se diga eso de abajo porque sí, nos dan una A, por fin, hasta nos avienten, hay papelitos de esos de los de Sabadaso para que se termine de identificar como un gran fichaje, porque sí, buen jugador de plantilla yo creo, insisto, viene a ser titularísimo, sin duda alguna, Vestergaard ya tenía ofertas Vestergaard se terminó yendo, que lo comparan con él siempre, una A yo creo que si hubiéramos, si no hubiéramos ofrecido a Evans y hubiéramos pagado lo que vale Evans a la transferencia nos hubieran dado menos calificación, estoy casi seguro, pero bueno, esas son otras cosas entonces, ¿cómo quedó el equipo después de los fichajes? básicamente así, este sería el once titular en teoría con Cohen Castles, uno de los fichajes que hicimos con Pereira, que la capitanía quedarse la Vardy creo, Gómez hincapié en la central dos nuevos jugadores, por acá Timothy Castagne, luego Wilfred Endidi, Juriti Alemans, James Madison de MSO Barnes, Harvey Barnes, arriba Jamie Vardy, que ya empezó a bajar de media de hecho y Patson Daka, creo que tenemos un muy lindo equipo, a mí me parece un equipazo, la neta un equipo muy interesante, pero también el equipo, la neta, no se me hace nada, nada despreciable con algunos cambios interesantillos, o al menos impresionantes o increíbles, no sé cómo decirlo, Justin Faes, Sojun Yu y Thomas, en la portería guarda evidentemente, luego en medio campo Sumare, que está bien dentro de lo que cabe, yo creo que tiene algo de potencial Dusburihau, que es el más flojito, a Josep Pérez, que esto era lo que decía como medio increíble de que lo vaya a usar ahí, pero lo voy a usar ahí porque creo que puede cumplir, pueden pausar ahí, y van a ver que las stats cumplen, y luego Dennis Pryde de MSO, Ijeanacho y el Canterano, Canterano con mucho potencial y dos jugadores con mucho potencial, pero de anteriores FIFA, ya en este momento pues ya no lo tienen jugué la copa de pretemporada y yo pues esperaba jugar semifinales, de hecho hoy el capítulo debería ser semifinales y final, pero al final, o como mínimo la final, pero al final empaté dos partidos, gané uno, el que gané lo simulé, uno de los que empaté lo simulé, y el otro que empaté jugué medio tiempo, entonces pues no se me da este juego, no se ve esto de un absoluto, quiero cambiar eso evidentemente, y a mí me gusta ganar, y me gusta pues sí, ganar a fin de cuentas, porque para eso juego efectivamente, para intentar ganar, y da igual si es pronto o si es muy alejado, pero pues sí, sí se me da ganar bien, pero si se me da perder le voy a seguir, o sea no, no es que vaya a bajar la dificultad, de que no, es que el ultimate ya no puedo, entonces bajo al legendario, no, vamos a dejarlo así, si nos va bien chido, y si nos despiden, pues que nos despidan, y ya veremos a donde nos vamos. Animaciones nuevas, o al menos animaciones que yo no había visto, probablemente no sean nuevas, probablemente ya venían en el Play 5, con una especie de previa de partido, no sé si acá los cortes estos sean tan abruptos como se ve en este, en esa animación, pero a lo mejor es más por mi PC, porque mi PC cumple con los requisitos mínimos, recordemos, y antes se está rifando, porque la neta, yo pensé que no, no, o sea, si me daba el pendiente, si me daba el mirillo de decir, chale a lo mejor ni siquiera lo puedo jugar, iba a ser un gasto en vano, y es un gasto fuerte, son como 80 dólares a fin de cuentas, y pues eso no es un dinero muy fácil acá en México definitivamente, veíamos a Andrea Pirlo en la banca, con una nueva, no sé si nueva animación, pero más bien como un nuevo giro de cámara, hay un tiro de cámara, más desde otra perspectiva, que siempre está bonito ver, siempre te renueva cositas, ¿no? Vamos con el once de gala, vamos con nuestro once titular, que acá lo ponen, lo ponen al revés, por decirlo de alguna manera, o sea, en teoría los jugadores sí están donde deben de estar, pero te lo ponen como si lo estuvieras viendo de arriba a abajo, a como aquí justamente, y no al revés, que se me hizo medio raro, una tontería y una estupidez, pero pues, se me hizo medio raro que lo pusieran así, dije, lo voy a decir, Trippier Char, Justin Timber, José Campaña, pescando, bueno, no sé si Campaña se haya ido de levante con el descenso, pero pescando, al parecer, en otra división, lo de Justin Timber, bueno, no sé si es Justin, pero lo de Timber, lo busqué, incluso lo quería yo también ahí tener bojeadillo, y vi que lo había fichado en Newcastle, entonces no pude ir por él, pero, interesantes los fichajes que hizo Newcastle, esta toma me encantó, esta toma no está en Play 4, o al menos no en el FIFA pasado, no en FIFA pasados en general, y me gustó muchísimo, así que dije, bueno, la pongo ahí en el resumen. Primer jugada, pierdo el balón con Yuri Telemans, le tapo un poquito el hueco, no alcanzo a tapar el otro hueco, me le barro porque pienso que iba a tirar, y viene el primer gol de Ryan Fraser, y así, así nos recibía la Premier League en este nuevo modo carrera, con un gol, pues, por error mío, porque digo, pues, no se me da, no sé si sea que va a menos FPS, que a lo mejor vaya a 25, por ejemplo, en lugar de 30, o que vaya a 30 muy justitos, o, no sé, puede llegar a ser, no he visto a cuántos FPS me va, pero tampoco es que sienta el juego súper, súper mal, de hecho, sobre todo el segundo, lo sentí menos mal, este de repente, como que, brinquitos que me daba, pero muy leves, entonces tampoco es excusa por no estar jugando bien. Si aparte fallo estas, que el centro es buenísimo de Yuri Telemans, que Pat Sondaka se desmarca muy bien, que queda absolutamente solo, y que no remata de buena manera, entonces, hay cositas que no se me están dando, prácticamente todo en realidad, pero intentaré mejorar, lo prometo. Telemans, Telemans el pase para Pat Sondaka, Pat Sondaka con Barnes, vean como, al menos, el pase del balón, de un lado a otro, se me medio da, y eso, pues, de ahí nos vamos a agarrar, queda el hueco para Yuri, Yuri Telemans ya puso un pase clave hermoso en ese centro, y ahora también hace el primer golecito de nuestra aventura, que insisto, le tengo fe a Yuri Telemans, por mucho que no corra, por mucho que su agilidad sea muy baja, quiero entrenarlo, y quiero llevarlo a ser ese Yuri Telemans, que parecía que iba a ser, nuevas animaciones también ahí con la gente, celebrando, brincando, todos ahí abrazados, está muy chido, la neta, a lo mejor, te insisto, son animaciones que ya estaban desde el año pasado, puede ser, pero yo no las había visto, porque yo no jugaba en Next Gen la temporada pasada, gran gol, eh, o sea, ahí la física del balón se ve bastante, bastante bonita, luego lo de las redes, pues, también, está el meme ahí de DJ Mario, pero, pues, la neta es el chido también, este tipo de jugadas se dan mucho en este FIFA, el que te descuelgues con un lateral, con un central, y luego buscar el pase, está bastante interesantillo, acá lo intenté, no me salió, intenté el tiro en Time and Finishing en verde, tampoco me salió, iba bastante desvedillo, el portero ni siquiera se ocupó lanza, veíamos a Eddie Hawk dando, eh, algunas instrucciones, ah, para el segundo tiempo, el minuto 80, no había pasado nada en el segundo tiempo, nada destacable, acá corto esta, intento ganar esto también, luego, viene esta jugada, la robo muy bien, intento salir jugando, pierdo el balón en la salida, insisto, hay cosas que no termino de entender todavía muy bien, porque ahí, en el anterior FIFA, el pase se daba un poquillo mejor, acá creo que, como que los jugadores pierden un poco más de tiempo en el cuestión de acomodarse, en el cuestión de dar bien el pase, y esas cosas son probablemente lo que más me esté costando en el momento de distribución, luego, estas animaciones se me hacen increíbles, se me hacen muy bonitas, eh, muy televisivo, esto, no sé si esto en todas las ligas, pero se me ha sido chido, así que, pues también dejo la repetición y a lanzar Maximan, y en general, Newcastle, un Newcastle que fue una de las opciones para hacer el modo carrera, pero me sedujo un poquito más lo de Leicester, y un Newcastle, no por lo de la realidad, no porque sean millonarios ahora, sino porque, eh, ahora que puedo ver la Premier en marca claro, o creo que se llama marca claro, eh, estoy viendo bastante el Newcastle, de los, bueno, pues creo que he visto todos los partidos, a excepción de a lo mejor algún tiempo de uno, o algún partido, he visto todos los partidos del Newcastle, entonces me gusta mucho ver al Newcastle, es muy entretenido, con Maximan, con Almirón, con Willock, con Jellington, ambos jugando ahí en medio campo, protegidos por Bruno Guimaraes, que es buenísimo, Sven Botman ahora también, es un equipo muy entretenido de ver realmente, y por eso, eh, lo tomé muy a consideración, Wolves podría ser un equipo, pero ya he hecho un par de modos carrera con ellos, acá los vemos saliendo, no está Raúl Jiménez, no está en el once titular, pero no está, por cierto, lo de los niños, hermoso, o sea, una puntada increíblemente bonita, se hace increíble que salgan con niños, eh, no sé, son detallitos muy chidos, la neta, otra vez el tiro de cámara por acá con, con nuestro queridísimo Andrea Pirlo, se me fue, ah, lo de Raúl Jiménez, no está en el once titular, pero no está ni siquiera en el World, porque se convirtió en compañero del Chucky, a no ser de que el Chucky haya salido en el Napoli, el Napoli terminó pagando, creo que veintipico millones, veinticinco, creo, por él, entonces pues, ya no lo pudimos enfrentar, ahora que me acabo de dar cuenta, sí está en la banca, probablemente lo de la transferencia sucedió después de eso, porque estoy seguro que me salió la noticia de Raúl Jiménez al Napoli, así que probablemente fue después de este partido, disculpen, di una información que no tenía ni siquiera en mente dar, que se me quedó y que terminó siendo errónea, pero el caso es que se termina yendo, no lo vamos a enfrentar más, o al menos eso creo. Vamos con el once de gala otra vez, pasó una semana, descansaditos, bien, bueno, medio descansados, algunos jugadores no descansaron tanto, no sé por qué, creo que el entrenamiento lo programe mal, y esta jugada la pongo justamente, o este clip lo pongo para que vean como esa, o sea, es una salvada en teoría, o no en teoría, pero es una salvada in extremis. Llegamos hasta el último punto, acá le robo el balón bien y otra vez, otra in extremis, o sea, ya en el punto de, o el pase clave, o el centro clave, o el tiro ya, ya de plano que me podría vencer. Así prácticamente estoy defendiendo todas las jugadas, porque no se me da, insisto. Vean acá otra vez, por ejemplo, en el último, o sea, ya, ya cuando estaba tirando, es cuando llega mi defensa, le hago muy bien la cobertura, al menos eso creo yo. La movilidad de los defensas ni siquiera la siento mala, pero no sé, por algún motivo no se me da. Acá le entro, se va, hace una animación medio rara, medio cubriendo el balón cuando no había nadie cerca. Sigue teniendo el esférico, viene el remate y ahí está Castils. Afortunadamente, pues, la saca, pero, insisto, hay cosas que no, como que no termino de entender todavía. Acá cubría muy bien el balón, con Bardi, luego Barnes, un pase malísimo para Daka. Le voy a presionar, porque la intención es justamente presionar. Vean toda la cantidad de jugadores que tenemos arriba. Sojunjo gana por arriba, deja para Ndidi, este para Bardi. Bardi empieza otra vez a tocar, porque es lo único que sé hacer, literalmente. O sea, no es tanto que quiera. Este tiro, por cierto, acabo de ver que está muy chetado, dirían los españoles, está muy OP. Pero en este punto yo ni sabía cómo hacerlo. En realidad yo tiré normal, no pulse el, creo que es el R2 y R1 para que vaya con un efecto increíble. No sé, o sea, tocar el balón es lo que más o menos se me da. Y aparte tengo conexiones defensivas como esta. Seguramente me vaya a tocar la táctica. No la formación, sino las instrucciones en general. Esta animación me pareció muy bonita. El entrenador, o creo, quiero pensar que es el entrenador ahí corriendo también. Todos yendo con otro tiro de cámara, insisto, son cosas que me gusta ver porque me parecen bonitas, porque me parecen novedosas. Ok, al menos yo no las haya visto. Muy buena definición de Adama con la zurda. Ellos merecieron ganar. En el anterior partido, sí, el empate a lo mejor hubiera estado bien, pero en este sí merecí perder definitivamente. Me gusta este nuevo también, que en las líneas esas son como puntos de peligro, por decir de alguna manera. Más o menos sabes en qué punto, en qué minuto fue una acción peligrosa. Y luego, pues un pierdo hincapié que debuta con el pie derecho, aunque sea zurdo él. Y poco más. O sea, no estoy jugando bien, no me estoy sintiendo cómodo, pero insisto, voy a intentar cambiarlo. Voy a intentar jugar algo mejor, porque insisto, yo quiero ganar y me da igual, pero quiero ganar con el nivel. No quiero ganar por ponerlo en profesional y ganar todo. No quiero ganar porque realmente me dé el nivel para jugarle a la máquina, que me viene dando desde hace muchísimos años. Ahora de repente empecé flojillo. Ya veremos también si hay parches y todas esas cosas, que suele cambiar mucho el juego. Insisto, disculpen si traje el gorro muy acá, pero realmente tengo frío el día de hoy. Y por acá lo voy dejando. Yo creo que es todo lo que tengo que decir. Vamos últimos en la liga. Últimos, maldita sea, últimos. Intentaremos revertir la situación. Confío mucho en que lo lograremos y si no, pues ya veremos qué pasa. Cuídense mucho, grosso. El lexio y todo eso ya saben, será ese. Si no, no pasa nada. No más cuídense. Nos vemos y hasta luego. Chau.